¡Suscríbete! ¡Vamos así! Si tienes como esa, mejor no ¿Está ahí o no? ¿Lo tenemos que bajar? No, se está poniendo en el suelo pero no queda en el suelo ¡Vale! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Corre! ¡Va! ¡Vale! ¡Porque se está ganando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Vale! ¡Uno! ¡Ey! ¡Que se va a tener miedo! ¡Uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡No!